Me parece increíble que en nuestro país, que nos creemos que somos tan desarrollados y tan educados, no respetemos a la tercera edad. He visto las colas en lugares públicos, en bancos, en cualquier lugar y no le cedemos el paso a los adultos mayores. He visto gente en sillas de ruedas, con respiradores en sus gargantas, con 100 años y no les dan el paso. Eso me parece realmente muy irresponsable y falta de respeto de nuestros ciudadanos. Así que les pido que por favor les dan el paso a los adultos mayores. Gracias.